... Nos encontramos en la finca de la Concepción en Marbella... ...donde un año más se celebra la gala de verano... ...del Rotary Club Marbella... ...un montón de personalidades... ...además de todos y cada uno de sus socios... ...se presentan aquí cada año para recaudar fondos... ...esta es la gala en la que más fondos se recaudan... ...durante todo el año... ...para obras benéficas... ...vamos a ver quién están asistiendo a esta fiesta maravillosa... ...y lo compartimos con todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ...un año más además agradecer en este caso a Rotary... ...que como sabéis hace su cena... ...pero además a beneficio de una asociación tan importante... ...como es la Bastián Obergueses... ...ayuda contra el cáncer... ...y yo vengo siempre, siempre... ...bueno además ahora con Cristóbal... ...en su doble condición... ...porque aparte de ser uno de los miembros importantes del Rotary... ...es nuestro compañero concejal del Partido Popular... ...y por lo tanto estamos aquí junto con Manolo... ...que sabía además que siempre ha estado apoyando... ...a la Bastián Obergueses... ...y no podíamos dejar de venir... ...así que estamos aquí apoyándola... ...y deseando que durante todo el año... ...porque con lo que recaudan en esta cena... ...sacan muchos... ...bueno los medios para poder hacer... ...todos los proyectos que tienen... ...pues que sigan trabajando tanto... ...en la Asociación contra el Cáncer de Marbella. Hombre los Rotarios son todos compañeros... ...hay un millón trescientos mil Rotarios en todo el mundo... ...todos son amigos... ...nos conocemos mucho, otros no... ...pero nada más que con Canelostro llevar el pin... ...ya sabemos que son personas fiables, de confianza... ...y que podemos confiar en ellos... ...entonces bueno aquí estamos... ...una pequeña representación... ...y bueno y dispuestos para hacer lo que haga falta... ...dentro del municipio para... ...para ayudar a que el municipio sea la mejor ciudad para vivir... ...no que es nuestro lema ¿no? El Rotario hace un árbol muy importante... ...todos, las personas que nos están viendo verán... ...que bueno que las señoras se arreglan... ...que los señores nos ponemos lo más elegantes posible... ...pero la verdad es que todo esto tiene un fin ¿no? ...y es ayudar a un montón de asociaciones y de personas... ...durante todo el año ¿no? ...y Rotario no es solamente esto... ...esta fiesta magnífica, laburosa... ...que también le da una visión importante a la ciudad... ...sino que Rotario es todo el año... ...y yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos... ...todo el año, todo el año pues plantearle... ...problemas de personas, de asociaciones... ...y yo he buscado soluciones... ...la verdad es que... ...creo que la ciudad debe hacer un esfuerzo por valorar... ...agradecer... ...y estar siempre con Rotario... ...y hoy Marbella... ...con la respuesta de la cantidad de personas que hay aquí... ...pues responde... ...a esa llamada del Rotario y agradece... ...pues la labor que realizan día a día... ...no solamente en esta magnífica fiesta. Es una fiesta benéfica... ...en la que recaudamos, digamos, todo el año... ...digo, todo el dinero para hacer actividades durante este año 2016-2017... ...y por ejemplo, el año pasado... ...hemos podido, gracias a esta generosa participación de todo el mundo... ...participar en proyectos internacionales... ...como la lucha contra la poliomielitis en el mundo... ...para acabar con la polio en el mundo... ...hemos enviado también potabilizadoras de agua en el Nepal... ...donde hubo un terremoto muy grave... ...hemos también participado... ...en un proyecto con el Níger... ...para mandar, digamos, dar agua potable... ...a una población de 3.700 habitantes... ...porque todo el mundo sabe que el Níger es un país muy pobre, ¿no? ...y localmente hacemos muchas cosas para la comunidad de Marbella... ...participamos en las obras de Cáritas Diosesana... ...participamos también con la actividad del Cristo del Buen Amor... ...las obras sociales... ...participamos activamente con la Fundación Bastián Vergese... ...de lucha y ayuda contra el cáncer... ...también hemos organizado un concurso musical... ...para jóvenes entre 8 y 12 años... ...realmente una cosa emocionante, ¿no? ...y muchas otras actividades... ...pero no puedo contarle todo, ¿no? ...muchísimas gracias... ...afortunadamente somos 45 miembros... ...y puedo realmente decir que todo el mundo trabaja... ...cada uno a su manera... ...pero cada uno trabaja muy bien... ...porque tenemos una divisa que dice... ...dar de sí antes de pensar en sí.